Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos un vídeo súper interesante y muy delicioso porque la receta de hoy es una tarta. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero vamos a sacar el jugo de unos limones. Necesitaremos unos 100 mililitros. En un bol muy grande añadimos 400 mililitros de yogur. Y también añadimos 380 mililitros de dulce de leche. Y lo mezclamos todo y después ya podemos añadir el jugo de limón. Mezclándolo todo muy bien. Y ahora vamos a preparar la forma con un poco de plástico para que cuando ya esté la tarta la podremos sacar con facilidad. Para la primera capa cubriremos la parte de abajo de crema y después añadiremos galletas. Yo uso galletas de chocolate. Y después lo cubriremos de la crema. Y todo esto lo haremos hasta que se acabe la forma o la crema. A mí me ha salido 5 capas de tarta. Lo cerramos con un plástico y lo dejamos reposar en el refrigerador por unos 4 horas. O mejor, toda la noche. Cuando ya esté le quitamos el plástico y le damos la vuelta para quitarle todo el plástico de abajo. Con un cochillo le podemos dar forma y mejorar los desperfectos de la tarta. Podemos dejarla también con un poco de galletas rotas por encima. Y también podemos añadir unos trozos de limón verde. Y ya estaría. Este es el resultado. Lo podéis emplatar y probarlo. Espero que os haya gustado esta receta lo mismo que me ha gustado hacerla. Si os ha gustado, dadle a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo.